Yo soy Álvaro Pérez de República Dominicana. Yo iba con mi papá al club a veces. Él me enseñó a jugar. Y de ahí me gustó mucho y lo seguí. Yo también jugaba soccer. Yo dejé el soccer y me enfoqué más en el tenis. Ya cuando yo vi que estaba teniendo buenos resultados en torneos nacionales. A mí me gusta mucho Rublé. ¡Gracias!